No, 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 no. ¿Y hubo un momento antes de estallar en que definías si querías saltar o quedarte en piedad y volver a empezar? ¿Y hubo un momento antes de estallar en que definías si querías saltar o quedarte en piedad? El mundo que conociste ya no está. Piensas que cuando alguien falta es que debió hacer mucho mal. Mucho mal. Piensas que cuando alguien falta es que debes hacer mucho mal. Piensas que cuando alguien falta es que debes hacer mucho mal. Piensas que cuando alguien falta es que debes hacer mucho mal. Piensas que cuando alguien falta es que debes hacer mucho mal. Piensas que cuando alguien falta es que debes hacer mucho mal. Piensas que cuando alguien falta es que debes hacer mucho mal. Esto es Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Hablemos de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias. Efectivos y prácticos tips para tu negocio. Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Estamos prácticamente cerrando el segundo mes del año y con un arranque bastante fuerte. Este mes de febrero también ha sido muestra de muchas noticias, a lo mejor fuertes y complicadas. Y lo que siempre decimos en marketing es que lo único constante es el cambio, la incertidumbre y obviamente el poder tener esa visión y esa claridad. El tener bien manejada la información y tomar decisiones lo más asertivas posibles para que nuestro negocio o el negocio de la empresa donde trabajamos, pues obviamente tenga o se encamina de la mejor manera. Les puedo decir que compartan este programa, me va a dar mucho gusto que les des like. Y también pueden escucharnos a través de Let's Talk Marketing en Facebook, que también a través de la página de Internet de Proyecto Radio MX. Y el teléfono en cabina 5564-188280. Tenemos la línea abierta para todos ustedes. Vamos a tener un buen inicio de, pues bueno, prácticamente de programa. Vamos a platicar en este contexto de negocio, ¿qué pasa con el consumidor y el comercio en la pospandemia? ¿Cómo lo estamos visualizando? Y bueno, para eso tengo a un gran invitado y amigo mío, Alex Paez. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias, Héctor. Muy bien, muy bien. Espero que todo el auditorio también. Bueno, pues bienvenido a este de tu programa. Me da mucho gusto tenerte aquí. Y déjenme platicarles que Alex es hoy director comercial de productos infantiles selectos de la compañía Princel, con una amplia experiencia en el área comercial, en ventas, en trade marketing, en negociación. Una persona muy estratégica en el tema de su pensamiento estratégico. Y ha colaborado con grandes compañías como Coca-Cola, Chevron, Evenflo, que ahí tuvimos gusto de interactuar. Kimberly Clark y bueno, ahora ya trabajando en Princel con toda una trayectoria, toda una experiencia que hoy día está trabajando de manera fuerte. Y nos da mucho gusto que vaya bien trabajando todo ese proyecto que tienes, mi querido Alex. Alex Paez es secretizado del TEC de Monterrey, estudió la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, cuenta con un MBA y también con algunos programas para ejecutivos en temas de negociación y análisis competitivo, lo que obviamente hace que esta plática seguramente va a ser una charla bastante enriquecedora. Y bueno, el día de hoy arrancando con este tema, mi Alex, con la información que tenemos y analizando la situación actual del mercado, de lo que está sucediendo a nivel político, económico, el inicio ha sido retador. Como cada año, mi Alex, de repente dices, oye, vamos a armar nuestro plan estratégico, vamos a visualizar y aterrizar nuestras fortalezas y oportunidades y de ahí tomar y desarrollar la estrategia. Este inicio de año, ¿cómo lo has visto, mi querido Alex? Efectivamente, Héctor, este año arranca con mucho dinamismo, con cosas nuevas. Efectivamente, se presentan noticias importantes más recientemente, pero con muchas oportunidades también. Creo que el mundo de los negocios para los empresarios, para los ejecutivos dentro de las empresas, se torna muy retador y eso lo hace mucho más atractivo. Perfecto, mi querido Alex. Pues bueno, como tú comentas, este año arrancó, como todos los años, con retos, con incertidumbre, con una estrategia clara y obviamente con todas las ganas para que se ejecute y se convierta en acciones sólidas que nos den crecimiento. A todas aquellas personas que nos escuchan, que tienen un negocio familiar, que tienen un negocio personal, aquellas personas que son emprendedoras y que en nuestros últimos días, meses y años han estado dándose la tarea de atreverse a trabajar e incursionar en cualquier tipo de industria, cualquier tipo de mercado, cualquier tipo de negocio. Primero, felicidades por atreverse y la segunda es, vean siempre el aspecto general, cómo está el contexto, cómo está el mercado, cómo está la competencia y obviamente familiarizarse con la modernidad en todo el sentido y la amplia extensión de la palabra. Modernidad de apoyos, modernidad del sistema, modernidad política, modernidad económica, modernidad también tecnológica. Entonces, aprovechemos todas esas herramientas y pongámoslas a trabajar. Y aquí empezando con el contexto del tema del consumidor del comercio, Alex, con esa experiencia que tienes, ¿cómo era antes esta situación? Digo, hace 24 meses la situación y el momento del comercio y del consumidor eran diferentes. ¿Cómo lo vivías tú, Alex? Mira, Héctor, yo creo que antes de la llegada de la pandemia, el modo de trabajo era, digamos que negocio, era como negocio como siempre o business as usual. Creo que venían incrementales retos, venían cosas diferentes, se iban agregando variables adicionales y novedades, innovaciones en los negocios en general, en el ámbito comercial, pero nada como el cambio que hubo a partir de, digamos que marzo, abril del año 2020, cuando nos llegó en serio la pandemia. Digo, como para describirlo de una forma más simple, veníamos trabajando en un modo, digamos que de innovación incremental y este tema de la pandemia sin duda forzó a que muchos negocios cambiáramos la forma de innovación y se volviera más disruptiva, sin duda. Sin duda la palabra que acabas de emplear creo yo que es la correcta, la parte de la disrupción y es una palabra que no es, podemos decir que no es reciente, tiene ya algunos ayeres, pero sin ninguna duda ha sido una palabra que a muchos, muchos de los que nos dedicamos al negocio, al marketing, a las ventas, es parte de este contexto de hoy, la disrupción, atreverse, replantearse, reestructurar nuestra forma de hacer negocios o de llegar al mercado, porque si nos quedamos estáticos y a lo mejor hoy podríamos platicar en algún punto de esta cuestión estática, hay mucha gente que dice, oye, me ha funcionado el negocio como lo llevo y lo voy a seguir manejando igual y a veces el reto es, oye, ¿cómo hacemos, cómo logramos que ese negocio, esa empresa, ese grupo comiencen a dar ese cambio, comiencen a darse la oportunidad de motivarse y de ver cómo alguna acción, alguna estrategia puede ir funcionando y que sea aplicable para cualquier otro negocio, ¿no? Correcto. Y mira, en relación a lo que comentas y lo que hablábamos, con la llegada de la pandemia a algunos negocios, el cambio del consumidor fue importante, fue drástico y fue absoluto. En el caso particular de la industria en la que participamos nosotros, tuvimos un cambio completo de forma de consumo, completo. El tipo de productos que el consumidor estaba comprando y que regularmente tenía un consumo normal, lo dejó de comprar de unos productos, los de calle, los de estar afuera en la calle, porque pues al tener que estar encerrados y contingencia, cambió su hábito completamente al grupo de productos de estar dentro de casa, que afortunadamente tenemos una buena combinación de ambos segmentos. Pero nos cambió todo, nos cambió toda la planeación que venía y que ya traía una inercia natural y entonces, pues aquí lo importante es, si no te adaptas y no te mueves muy rápido y no reaccionas de forma inmediata, te puedes quedar atrás y te puede costar mucho en mediano plazo. Esa cuestión de la velocidad de adaptación, que yo creo que es uno de los factores clave para la gente que tiene negocio o que está trabajando en una empresa o que estuvo trabajando en una empresa, tienen la experiencia de decir, oye, sí, la compañía o el negocio que tengo tuvo la capacidad de adaptarse y cambiar o, no, fíjate que no cambió y me tocó salir por la puerta de atrás, ¿no? Entonces, creo yo que ese efecto, si todos los que estamos trabajando hacemos un acto de conciencia y decir, oye, ¿qué tan importante es esa velocidad para adaptarse? Si no eres camaleónico, ¿no? En este momento y mucho más aún estos últimos años, en donde todo el contexto del e-commerce y todo el contexto del marketing digital te va dando movimientos y cambios drásticos. Digo, simplemente veamos las redes sociales. En los últimos años han surgido redes sociales y cada una comienza a tener usuarios, llega al tope, por ejemplo, hoy TikTok lo que es, hace dos años TikTok prácticamente no pintaba, lo que sucedió con WhatsApp en el momento que salió, lo que sucedió con Facebook, los que estamos transmitiendo en esas redes sociales. Entonces, si nosotros no nos damos a la tarea como nada más estar de observadores y tenemos un negocio que involucra todo este tipo de elementos y herramientas para poder explotarlas, estamos perdiendo el tiempo y podemos hacer que se muera el negocio prácticamente si no entramos a esa dinámica. Es correcto, es correcto. Creo que acabas de dar un par de puntos clave. Y conectándolo con los dueños de negocio, con los empresarios, generalmente una cualidad de ellos, que estoy seguro que tenemos algunos en la audiencia ahorita en el programa, pues son muy audaces y toman riesgos. De otra forma no tendrían, pues esa propiedad de un negocio y ese desarrollo de alguna empresa. Esas son las cualidades que se requirieron justamente entre marzo, abril, mayo y reaccionar de forma muy, muy rápida. Había que cambiar muy rápido. Ese es uno de los puntos que ahorita, regresando al corte, vamos a retomar, ¿no? ¿Qué está pasando con esas decisiones clave? Y ahorita vamos a platicar de los contextos como ejemplos. Lo que sucede en tomar decisiones para comprar, para vender, para modificar la estructura de la condición comercial. Y la verdad es que es una tarea que los que lo hemos vivido de un lado o del otro, pues se muestran los resultados. Vamos a un corte comercial muy rápido. Regresamos aquí a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Estamos aquí con Alex Paez, platicando de el consumidor y el comercio post-pandemia. No se vaya, regresamos en un minuto. ¡Adiós! ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién y yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Ulalá, chulada! Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón Donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje De la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más O de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos Conéctate y escucha Amplificando Donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo Amplifica tus sentidos y tu visión musical Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche Síguenos en Facebook como Arroba Amplificando Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android Proyecto Radio MX.com con sentido social Horizonte es un universo de posibilidades para ti Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social Para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida En cada esfera de tu vida Platicábamos antes del corte, algo que es muy importante, la toma de decisiones en momentos contundentes, esa rapidez y esa velocidad para ejecutar. Ya no estar pensando y quedarnos estáticos, sino de repente, si hoy sabes que ya hay que tomar decisiones. Y hoy hay muchos ejemplos, Alex, de lo que a lo mejor viviste con algunos clientes, con algunos colegas en otras empresas o en otros negocios, en donde unos lograron brincar el charco y otros se quedaron a la mitad. Exactamente, Héctor, sí, así es. Es correcto. En algunos casos ya te me dio mucha satisfacción ver cómo algunos socios comerciales o empresas que muchos de nosotros conocemos, empresas de retail, ya habían empezado a preparar un poco el camino y ya habían empezado a trabajar en su modernización, en su transformación digital, digamos, y lo que hicieron fue que le metieron al acelerador con todo, ¿no? Y aquí, como bien decías, el tema era que había que actuar muy rápido. O sea, poco tiempo para hacer un poquito ese paso para atrás reflexivo y hacer tu planeación estratégica y tal. Había que ir haciéndolo prácticamente en paralelo, ¿no? Ibas haciendo tu reconfiguración de estrategia y de inmediato ibas reaccionando, ibas reaccionando, ibas viendo cómo se acomodaba. Me tocó ver algunos negocios que bastante bien, como decía, me tocó, inclusive, pues trabajamos con y negociamos con algunos clientes que, pues también les tomó más tiempo. Y a algunos les sigue tomando tiempo y, como bien decías hace un rato, pues ya son casi dos años, ¿no? Se oye poco, se oye 24 meses, pero en un lapso tan largo es, pues es prácticamente imperdonable no reaccionar en unos cuantos meses, en poquitos meses, ¿no? En los que puedes contar con los dedos de una sola mano. Entonces, cuando ves clientes, negocios, empresas grandes que todavía están redefiniendo y tratando de hacer ajustes y parchando en ciertos canales, ciertos procesos para poderle dar una experiencia al consumidor completa, pues vemos cómo se empiezan a rezagar y se empiezan a quedar atrás. Entonces, sí, hubo muchos ejemplos y sigue habiendo algunos ejemplos, como dices, Alex, de lo que pasa en el mercado, aquellas compañías que tomaron decisiones. Vamos a hablar de una industria, ya sea metal, papel, plástico, ¿no? Todos esos grandes insumos para cualquier industria que hay en México o en cualquier otro lado del mundo, pues solamente comenzaron a sufrir el embate de, oye, comienza a haber escasez, comienzan a inflarse los costos. Y independientemente del tamaño que tuvieras, si era una empresa grande, chica, mediana, el pequeño formato, algún distribuidor, todos hemos sufrido ese contexto. Y como tú dices, y vamos a ponerlo en el ejemplo de un negocio familiar, ¿no? Oye, yo vendo, vamos a poner el ejemplo de plástico, ¿no? Yo vendo yo artículos de plástico y hoy estoy con tal vez la incertidumbre de qué va a pasar en el mercado, no puedo abrirme changarro, ¿no? No puedo abrir mi bodega y cuál es la decisión que tengo que tomar. Entonces, habrá gente que haya dicho, ¿sabes qué? Nos metemos a trabajar con el contexto. Si yo estoy pidiendo cosas al súper vía online, ¿no? El famoso e-commerce, así como sucede pedir el súper a la tienda de manera virtual, también deberíamos estarnos poniendo a pensar en los negocios que tenemos, qué tenemos que hacer para que suceda y que tenga un canal adicional de distribución. Posiblemente, después de la pandemia, baje este esquema del ritmo o la cantidad de demanda que tiene un e-commerce. Yo creo que no. Va a seguir y va a crecer todavía mucho más. Pero tenemos que estar preparados para lo que suceda y estar con las antenas bien paradas porque dices, oye, yo entrego directo con mi camioneta. Este, no, yo entrego a través del supermercado, yo entrego a través de un mayorista, yo entrego a través de un intermediario. Y que esos intermediarios ya no tenían opción para abrir los negocios. Y si no tenías la alternativa del e-commerce, que es lo que funcionó particularmente para este esquema pandémico, entonces perdiste mucho tiempo y mucho dinero. Así es, así es, Héctor. Y fíjate, yo he visto como negocios muy grandes, almacenes de retail, cadenas departamentales muy grandes, como conocemos todos, que iban adelantados. Otros no iban tan adelantados con toda esta transformación, digamos. Pero a la par también me toca ver clientes del canal de mayoreo, clientes que están en la lagunilla, que van mucho más avanzados en toda su transformación digital, que cadenas de tiendas especializadas o cadenas de retail, que deberían de ir mucho más rápido. Entonces aquí se ve un poquito otra vez esta visión de empresarios, esta visión de dueños de negocio. No importa de qué tamaño del negocio o de la industria donde estén. Y ahorita que comentas esto de e-commerce y digital, sin duda, y coincido contigo, el hábito de compra en línea llegó para quedarse y va a seguirse expandiendo. Y les doy un ejemplo muy simple y quizá todo el auditorio pueda hacer el mismo ejercicio. Yo ya tengo hijos y hijas de edad mayor y ya compran también sus cosas, ¿no? Les platico, o sea, mi esposa prácticamente no compraba el súper en línea. Su compra era prácticamente en la tienda, ¿no? Con la pandemia, pues, empezamos a ver cómo hacerle, este, corner shop, etcétera. Mi hija compra todo en línea. Una de mis dos hijas, más bien. Compran casi todo en línea, este, hasta un frasco de pastillas, de aspirinas o de lo que sea. Todo por las plataformas más grandes que conocemos, Mercado Libre, Amazon. Este, y entonces con esta dinámica de la pandemia, mi esposa empezó a comprar también, con ayuda de nuestras hijas, empezamos a comprar más en línea. Los que no compraban tanto, los que sí compraban, yo compraba un poquito más desde antes, ciertas cosas, ¿no? El súper. Entonces, ese hábito creó una experiencia que ya se vuelve una experiencia que ya la puedes usar como alternativa. Entonces, mi esposa la va a usar como alternativa, lo más probable, y así lo está haciendo un poco. Si yo le preguntara a mí, ya les dije qué es lo que va a hacer mi esposa con la compra en un canal o en el otro. Si yo le pregunto a mi hija qué prefiere, definitivamente ya prácticamente casi no va a ir a comprar físicamente, sino que va a seguir usando las plataformas. Las dos, mis dos hijas van a seguir usando las plataformas de ese medio de consumo, ¿no? Para comprar muchísimas cosas, ¿no? Del mercado de consumo. Entonces, esta tendencia viene para quedarse, viene fuerte. Y a veces, pues es cierto, ¿no? Les platico otra experiencia muy relacionada, ¿no? Yo estaba buscando un frasco de pastillas de algo de la farmacia. Fui a tres farmacias y no la encontré en ninguna de las tres. Cuando mi hija me dice, pues lo hubieras pedido por Amazon, ¿no? La clásica. Y, pues, bueno, le dije, pero es solamente un frasco, ¿no? Pero pues tenemos, la entrega es prácticamente sin costo. En dos minutos hicimos el pedido y, pues, llegó el día siguiente. Me tardé menos en hacer el pedido que en lo que me tardé en subirme al carro, estacionarme, moverme de una a otra. Entonces, creo que la experiencia de compra en muchas industrias se va a seguir transformando. Se transformó y se seguirá transformando. Seguramente va a seguirse transformando esa experiencia. Tú llamabas ese tema a la experiencia. Y, curiosamente, cuando hablamos es este, el despertar de la experiencia de compra. La experiencia de compra ya la viviste, ya la probaste y dijiste, ¿sabes qué? Está súper práctico esto. Entonces, esa experiencia de compra, y hablaste ahorita de la experiencia de la entrada. Y, a lo mejor, te tocó recibir el paquete al día siguiente que dijiste, no manches, o sea, ya llegó. Y la experiencia de todo el proceso te cambia la mentalidad. Y dices, eso es muy sencillo. Y es en el tema donde tenemos que estar subidos todos en el barco. Aquí el punto no es si, porque hay algo bien importante. Y ahorita vamos a hablar del tema de las plataformas. Tú hablaste de las dos plataformas más importantes. Y hay gente que está adaptándose y decir, yo voy a tener una plataforma para que pidas mi producto. O me subí a la plataforma de Amazon y de Mercado Libre y ahí vendo ya en línea. Bien importante es, no nos esperemos a que quede perfecta la plataforma que tenemos, sino el punto es comenzar y echarlo a andar. En el proceso vamos a tener que adaptar, vamos a tener que cambiar, porque hay varias formas de cómo hacerlo, ¿no? Y hay un sinfín de herramientas para que podamos hacer nuestra tienda en línea o para que nos subamos a la plataforma. Entonces, si tú no haces nada de esto, pues prácticamente estamos fuera de lugar. ¿Cuánto podría representar la venta? Que eso es algo bien importante. Tú hoy tienes un negocio, el negocio que tú quieras. Y tienes un canal de distribución, dos, tres, etc. Y tienes ya una historia, tal vez, con tres, cuatro, cinco años de mercado, de venta en tu mercado. Y dices, oye, ¿cuánto crees que te puede representar la venta adicional de ese formato de e-commerce? Y yo me podría atrever a decirles que dependiendo del tamaño de la empresa o del negocio, pero obviamente a los que están emprendiendo, pues les podría representar el 100%. Aquellos que tienen una trayectoria ya de años con su negocio, dependiendo de lo que facturen, podría representar tal vez desde el 5% hasta el 20, 25%, dependiendo de la inyección que le pongas, de las baterías, cómo lo vayas inyectando. Y es bien interesante porque el costo-beneficio es diferente, Alex. El costo-beneficio, a lo mejor vas a gastar menos en el tema de todo el protocolo que tienen con los retailers, de estarles inyectando dinero en el tema de condiciones comerciales. Vas a gastar más en el tema de la distribución. Definitivamente. O si utilizas un portador logístico, pues ahí va a estar tu costo, ¿no? Tu costo más importante. Pero el que no está subido en las plataformas, no lo ve nadie, ¿no? Por lo menos la oportunidad de decir, a ver, vamos a probar este producto. Así es, Héctor. Y además de toda esta incursión en el mercado de e-commerce y de las plataformas digitales, creo que hay un tema bien importante. O sea, el consumidor al cambiar su hábito, ahora su exposición a las marcas o a la imagen de la empresa o de las marcas de la empresa depende de una experiencia en una página de internet, en una compra, en una gestión de una compra en una plataforma. Entonces, es bien importante para muchos consumidores su primera experiencia con una marca va a ser a través de una compra en línea. La experiencia de compra tiene que ser muy significativa y muy importante. Y sobre todo, tienes que ir refinando tu presencia de la marca porque eso es lo que va a ir dictando la imagen y la percepción que va a tener el consumidor de ti y de tu marca. Sin duda. Prácticamente, eso que acabas de mencionar, el tema de la imagen de marca. Y hay un reto bien importante también para toda la gente que nos dedicamos a marketing y una oportunidad enorme también de potencial para poder trabajar. Primero, tienes el riesgo a aquellas marcas consolidadas que cualquier persona hoy, cualquier pequeño negocio, puede comenzar a hacer mucho ruido en el mercado si tiene en su estrategia de e-commerce o en su estrategia de marketing digital una verdadera estrategia para poder inundar visualmente de tu marca en el mercado objetivo para que puedas convertir a aquellos potenciales consumidores. ¿A qué voy? Hoy las marcas tienen un riesgo. Ya no es como cuando nosotros íbamos a una tienda, no decimos, quiero comprar tal marca porque es la marca que me llama, porque es con la que me identifico. Porque hablábamos de otros valores, Alex. Hablábamos de unos valores mucho más de pertenecer a un grupo, de ser prácticamente como el grupo o como el target al que estaba yo tratando de encajar. Y hoy te dicen aquellos fabricantes y también el mismo consumidor te dice, oye, yo estoy casado con aquellas marcas que me hacen sentido y no por el estatus, sino por el tema que me hable en el tema de la experiencia, el disfrute de ese producto o servicio. Y ya el tema del riesgo, y hablo por eso del riesgo, es que si el posicionamiento de tu marca se queda estático también y no haces nada por modificar y por transformar y por actualizar, por modernizar, obviamente va a comenzar a suceder que te vas a quedar obsoleto. Entonces, el llamado es para todos los que consumimos, para todos los que vendemos y para todos los que hacemos el desarrollo, posicionamiento y el desarrollo de este y aprovechamiento de estas herramientas. Alex, tú, por ejemplo, estando como cabeza del área comercial de una empresa, además de estas particularidades que estamos notando que suceden con la pandemia, hay algunas otras variables que suceden y tú me decías, oye, con algunos clientes me sucede que no están actualizados y es más, ni siquiera están pensando, ni siquiera les llega el punto de actualizarse. Y dices, bueno, ahí tenemos un foco rojo. Y en tu tema de tengo una fuerza de ventas nueva, y hablo de fuerza de ventas porque finalmente es una herramienta, es una herramienta realmente, un canal nuevo, el tema de e-commerce, cómo irse familiarizando, cómo irse encantando y a lo mejor encontrando alternativas ya para poder hacer trajes a la medida y comenzar a mover ya a nivel estratégico un esquema de e-commerce. Una cosa es que diga, ya tengo mi plataforma, ya estoy subido, ya estoy vendiendo, pero y luego, ¿no? Yo he visto negocios en Facebook que están entrando, otros que están desarrollándose y otros que están bien desarrollados. En ese esquema, con tu experiencia, oye, ¿cómo ir moviéndome en ese sentido? Sí. Mira, aquí creo que hay varios ingredientes. Uno, independientemente de que comentábamos que hay que reaccionar y hay que moverse rápido, la parte digital, de comercio digital, tiene que ser una parte fundamental de la estrategia de la empresa. Correcto. Y bueno, aunque al principio tuvimos que movernos rápido y no tener tiempo de ir y revisar la estrategia, hacerlo en paralelo, al cabo del tiempo, creo que todos los que tenemos un negocio o los que trabajamos para una empresa en alguna unidad de negocio, tenemos que hacer un alto y ir a la planeación del negocio y en la planeación del negocio hay que incorporar el canal digital y el canal de comercio en línea. En esa visión de negocio, tiene que estar de alguna forma considerado que ese canal es ahora una parte integral y de ahí pues vas derivando tus estrategias y tus objetivos específicamente del canal de e-commerce, el canal digital. El que lo hagas así te permite que puedas articular muchos procesos internos que muchas empresas requieren para poder hacer que ese canal funcione. Porque no es tan sencillo echarlo a andar y solamente tener tu página como tú bien deseas, ya tengo mi página y tal. Sí, solo que antes yo le vendía a tres clientes de un canal y ellos pues tienen sus 800 tiendas o 300 tiendas y ahora cada consumidor me está hablando a mí y tengo que tener una capacidad interna de procesamiento, logística, de entrega, etc. Pero el que lo integres en tu estrategia te permite que el resto de las áreas del negocio se vayan adaptando y vayan caminando en el sentido del e-commerce también. Entonces es muy importante integrarlo en la estrategia y ya que lo tienes en la estrategia, con tu estrategia de e-commerce la vas siguiendo y la vas adaptando muy frecuentemente también. En teoría, cada año o cada seis meses a lo mejor lo puedes hacer un poco antes. Pero hace un momento me preguntabas algo bien importante, cómo encauzarlo, la fuerza de ventas. Aquí hay que ir a buscar gente, hay que tener el talento correcto en esa área. Esta área es muy importante, puedes tener tu estrategia y definir objetivos, pero si no traes el talento adecuado, el talento correcto, no va a avanzar a la velocidad que se requiere. Y aquí es muy interesante este tema, Héctor, y todo el auditorio, porque el e-commerce no estaba tan desarrollado hasta que empezó la pandemia, empezó a dispararse. Entonces encontrar gente en el mercado con mucha experiencia no es fácil, no la hay tanto. O sea, el e-commerce no empezó tan fuerte en el 2010 o en el 2015 o en el 2013. Tiene tres años, cuatro años, en unas industrias más, en otras. Entonces es complicado encontrar el talento adecuado con la experiencia, pero sobre todo con esta capacidad tipo emprendedores, de arriesgarse, de abrirse camino y de buscar las opciones más adecuadas, porque es un canal muy, muy dinámico. Tiene la particularidad, ventaja, desventaja, de que lo puedes tener en tu dispositivo celular en cualquier momento como consumidor y ahí tienes ya las plataformas, en cualquier plataforma, pues tienes productos, precios. Hace unos meses, visitando algunas tiendas, Héctor, en un bodega horrera, ves a las consumidoras con el celular preguntándole a los promotores, a la gente que está representando a alguna marca, preguntándoles por el mismo artículo, pero en el celular, en el dispositivo móvil, en alguna plataforma. Oye, ¿dónde me conviene más comprarlo? Aquí estoy viendo este, ¿es el mismo, el precio, cómo ves? Entonces, hasta ese nivel tienes que llegar, tu equipo de campo que está en una tienda limpiando y exhibiendo el producto, armándolo, tiene que tener la capacidad de poder también entender tu plataforma, tu sistema de venta, tu marca y poderle dar una recomendación al consumidor también. Entonces, sí es importante no solamente traer talento, sino que también culturizar a la empresa en el alcance, las bondades y lo que requiere este canal específico. Muy interesante lo que comentas, Alex, en el tema de la, vamos a decir, la investigación, el rebote de la información, es decir, nosotros obviamente aportamos la información, como tú dices, hay que cultivar o culturizar a nuestra empresa en un nuevo modelo, pero también es bien importante cómo regresa la información del punto de venta o del lugar donde nuestra fuerza de venta se está trabajando con ese rebote o con ese regreso, esa retroalimentación para que podamos obviamente tomar ventaja de ese tipo de hallazgos, porque son hallazgos nuevos, son comportamientos nuevos y obviamente el contexto de la investigación, Alex, qué tan importante es el contexto de la investigación, la recopilación de información para que obviamente hoy estén tomando en cualquier empresa buenas decisiones. Sí, es bien, bien importante ese factor. Héctor, de hecho, puede hacer la diferencia entre una empresa y una marca exitosa y otra que no. Una de las características de las compras en línea es que tienes la ventaja de que puedes tener ahí registrada mucha información de tu consumidor, directamente, tú como fabricante, tú como comercializador o intermediario. Entonces, al momento en que tú tienes la información de qué compra tu consumidor, en qué niveles de precio, productos como para qué edad en el ciclo de vida de consumo de una industria o de un producto, te da mucha información muy valiosa que puedes interpretar para poder hacer compras más repetitivas, hacer compras más escaladas o hacer compras complementarias a través del tiempo y esa información si no la aprovechas de la forma más adecuada y rápida, como bien dices, pues estás dejando una oportunidad importante ahí. El poderle hablar, tienes a veces el celular de la persona que te está comprando porque a través del celular la mayoría de las operaciones ya son a través de un celular, no a través de una computadora ni una tablet, entonces cuando tienes la información del consumidor y puedes establecer comunicación con el consumidor en su medio de comunicación habitual, tienes una gran ventaja y ahí tienes una gran responsabilidad también porque lo tienes que atender y tienes que responder a sus inquietudes, pero si esa información que viene de regreso, si se aprovecha bien como bien dice el sector, es muy valiosa, o sea es un arma muy poderosa de mercado. Sin lugar a dudas, yo creo que esa es uno de los estandartes que deberían estar manejando, todos estamos pegados con el smartphone todos los días a todas horas y es una fuente de información también fidedigna y real, lo que tú decías ahorita, en tiempo real estás viendo información de lo que está sucediendo con tu producto en ese canal de distribución. Me acuerdo yo de toda la infraestructura que algunas compañías compraban para tener información del punto de venta en just-in-time nada más para ver si la exhibición de los anaqueles estaba correcta, si hacía sentido lo que estaba pasando con la participación de mercado que vendía Nielsen contra lo que estaba sucediendo realmente en punto de venta, entonces ahora es una, es de risa, prácticamente decir, oye, todo lo que evolucionó el mercado y qué manera de hacerlo para que lo tengas en el momento preciso y sin invertir grandes cantidades de dinero porque prácticamente las plataformas ya están hechas para eso. Exactamente, exactamente Héctor, así es. Sí, creo que, creo que este fenómeno, como bien dices, todos traemos el celular en la mano, este, estuve en una conferencia hace como un año, estábamos en un auditorio muy grande y alguien para demostrarnos un poquito ese tema nos dijo, a ver, inmediatamente, ¿quién me puede enseñar su celular? Bueno, no, fue al revés, bueno, sí, ¿quién me puede enseñar su celular? Todo el mundo al sol a mano, rápidamente, inmediatamente, 99%, bueno, ok, y este, en este momento, ¿quién me puede enseñar su cartera? Bueno, fue otra cosa, totalmente diferente, casi nadie levantaba la mano, espérame, déjame buscarla, las que lo traían adentro de la bolsa, este, y ahí es donde, donde se comprueba este, este enunciado que acabas de hacer, como traemos el celular todo el tiempo en la mano, creo que el consumidor empieza a utilizarlo más como una herramienta de compra, como una herramienta de experiencia, de, de, de contacto con las marcas, eh, tengo la oportunidad de, de haber estado en algunos, en algunos sondeos de consumidor recientes, y, y lo que vemos muy claro es que el consumidor está muy rápido cambiando su forma en la que interactúa en, en un canal de venta, ya sea, por ejemplo, no, este, un autoservicio, o una tienda departamental, o una farmacia, cadena de farmacia, su farmacia independiente, o un club de precio, o el tianguis en el centro, o en el mercado sobre ruedas, cuando tienes productos que, que cruzan esos diferentes canales, eh, la experiencia de compra para el consumidor está siendo muy, muy diferente, ahora el consumidor, hay dos caminos aquí, Héctor, o checa antes el producto en línea, y luego va a verlo, o primero va a verlo, y estando viéndolo, checa en línea también, y termina haciendo la compra en línea, entonces aquí el tema también, el, el piso de ventas físico, las tiendas de, de ladrillos y cimientos, como le llaman, si se vuelve en una, una parte que va a continuar, pero probablemente se va a estar convirtiendo en una sala de exhibición y prueba también, ¿no? A veces todavía hay mucha, mucho temor para el uso de pagos digitales, etcétera, y eso está evolucionando muy rápido, y evolucionó mucho, o sea, tú puedes seguir comprando en Amazon, o en Mercado Libre, y pagando en el Oxxo de la esquina, ¿no? Correcto. Pero la tienda física sin duda va a seguir teniendo un rol relevante y quien le da muchísimo valor a la asesoría que te pueden dar en el punto de venta, y eso lo consideran muy superior a la compra en línea, entonces, es una dinámica interesante, se van acomodando los, los consumidores, y los canales se están también acomodando, y eso es bien importante. Muy bien, vamos a ir a un corte muy rápido, mi querido Alex, y retomamos esto que acabas de decir, porque hay ejemplos también en otros mercados de cómo no desaparecen los canales, sino únicamente se transforman. Regresamos en un minuto aquí a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes, aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No se vaya, regresamos. ¡Gracias! 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 En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-82-80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-64-18-82-80. Ahora te toca hablar a ti. Música Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes a través de Proyecto Radio MX. Antes del corte estábamos explicando, nos estabas comentando, Alex, de todo lo que es la cuestión del e-commerce, cómo ha venido evolucionando y lo que decíamos, el tema del riesgo de desaparecer, de algunas cosas que puedan desaparecer. Y hace rato comentábamos aquí antes del corte que ha habido elementos y ahorita aprovechando todo este contexto de la radio, cuando nace la televisión se decía que la televisión iba a hacer que desapareciera la radio y finalmente no sucedió. Siguen las dos medios enfocándose a cada uno a su mercado y más aún ahora que la evolución de estos dos formatos dan la tarea a todo lo que es web, a todo lo que es digital y decían, se va a morir la televisión y va a seguir de otra manera y lo que podemos ver es que se están acomodando, se están transformando y eso creo yo que va a pasar con los canales de distribución, mi Alex. Es correcto, Héctor. Mira, si alguno de nosotros ha ido recientemente a las tiendas departamentales de Liverpool, que es una cadena muy conocida, se pueden dar cuenta con diferencia de hace tres años o un poquito menos o más. Si tú llegas a la tienda departamental, al piso de ventas y estás buscando un producto y no está exactamente el que necesitas, el ejecutivo de ventas, el vendedor de piso o el representante de Liverpool que te viene a ayudar, trae una, trae una tableta en donde él te va ampliando las posibilidades y lo que buscabas es un sillón o una silla de un color que no está en el piso de venta o un modelo que no está ahí físicamente, te abre la tableta y te empieza a enseñar automáticamente los modelos y te enseña un catálogo que es infinitamente mayor que lo que cabe en una tienda física, ¿no? Y esa transformación la empezó Liverpool muy meritoria un poco antes, un poco de años antes de la pandemia y creo que lo aceleró y bueno, todos tuvimos una curva de aprendizaje ya cuando se nos vino la sobredemanda en la pandemia, pero ese es un buen ejemplo de lo que acabas de mencionar, este es un retailer muy exitoso que se va adaptando, ¿no? Cuando en otros retailers probablemente lo que tienes es el celo del vendedor de piso de que le ganen la comisión o la venta por la venta en línea que es otra cosa, ¿no? Correcto. Que no le cuenta, no le toca a él, ¿no? o a ella, entonces aquí es bien importante porque lo primordial, lo que premia es la experiencia del consumidor, que no se vaya de la tienda decepcionado porque no tuvo opciones, porque no había lo que buscaba y entonces esta omnicanalidad de algunos retailers que lo han hecho rápido, creo que es un aprendizaje muy interesante para todos los negocios. Muy bien, Alex, pues felicidades y también vamos a mandar saludos a Ale Domínguez, gracias por ver el programa, gracias por estar aquí pegada y también dice, oye, yo quiero que tu invitado trabaje en unas cápsulas para mí, ya platicaremos con Ale Domínguez, claro que sí, hoy platicamos después del programa y Bet Rodríguez, un abrazo también, saludos a los dos y también a mi querido compadre, a Javi, Javi, ¿cómo estás? Gracias por tus comentarios con respecto a mi querido Alex y a mi persona. Saludos, Javi. Y saludos a Poli Paez, mi querido Alex, platícanos un poquito desde dónde nos está escuchando. Sí, Poli es mi hija, la menor, está desde Melbourne, Australia, que me da gusto que nos estés escuchando, Poli. Saludos hasta el otro lado del mundo. Felicidades y bueno, también a toda la gente que nos está escuchando y viendo, gracias, denle like si es que le gusta este programa y comparta. Gracias a todos los que están aquí presentes y bueno Alex, yo tenía una pregunta bien interesante ahorita que me platicabas de la plataforma del e-commerce y hay compañías o negocios que dicen, oye, primera pregunta, ¿el e-commerce lo construyo para que me compre el cliente o lo construyo para que me compre el consumidor final? El cliente, llámese al intermediario o distribuidor o lo hago para venderle directamente al consumidor final. ¿Funciona para las dos, Héctor? Depende si tu negocio es un business, tu business, es un excelente escaparate, una excelente inclusive herramienta de conducir pedidos, gestiones para un business tu business y cuando tu negocio es mucho más importante orientado al consumo, pues es más hacia el consumidor final. Pero mira, aunque tengas el segundo esquema que es el caso en el que yo estoy que es más hacia consumo final, al final la plataforma de e-commerce te sirve también para con los clientes, nuestros propios clientes nos hablan y nos dicen oye, en tu página estoy viendo este modelo de este producto, me parece muy interesante, no lo había probado, pero aquí estoy leyendo inclusive algunas reseñas, los reviews de la gente que lo ha comprado, me interesa porque no hablamos de ese producto. Entonces, te funciona para el intermediario de forma secundaria también en la parte de consumo, pero tu principal ahí en el caso de consumo si es para el consumidor final. Muy bien, muy interesante porque se puede, puede crearse un híbrido, ¿no? Este, donde digas, oye, mira, esta es la colección o la colección o el esquema en volumen para aquellos que son o quieren ser intermediarios y aquel que quiere una sola pieza, pues sin ningún problema puedes hacerla llegar con la comodidad del e-commerce, mi querido Alex. Así es, así es, es una herramienta muy poderosa y creo que este, no deja de ser válido el resto de los canales comerciales, eso es un mensaje bien importante como lo acababas de comentar, no es que ahora todo cambió y ya, y ya se, y se, se elimina los otros canales tradicionales, creo que hay que seguirlos potenciando, van a seguir existiendo, van a seguir estando y el consumidor, hay consumidores muy leales a ciertos formatos de tienda, de compra y tenemos que seguir combinándolos y mezclando los dos, como bien decías hace un momento, un esquema híbrido también es, es, es muy recomendable. Muy bien Alex, algo antes de cerrar el programa, ya tenemos dos minutitos antes de cerrar y decir, chao mi querido Alex, que, que tenemos como mensajes clave. Mira, yo le recomendaría, yo cerraría un poquito con algunas, este, con algunas reflexiones de lo que hemos platicado, ¿no? Número uno, creo que hay momentos en los que tenemos que ser muy ágiles y muy rápidos para adaptarnos al entorno, eso deja muchos beneficios, no es la receta ideal, porque idealmente tenemos que regresar a nuestra planeación general, a nuestra planeación de negocio mediano y largo plazo, pero en los momentos de crisis, en los momentos en los que hay sorpresas y factores imponderables, sí es necesario hacerlo. Y repito, los empresarios tienen este carácter y esta cualidad importante, ¿no? Otra, pues tenemos que irnos, tenemos que irnos adaptando a las nuevas modalidades, sea que nosotros seamos un perfil de, nos identifiquemos con ese perfil o no, aquí el consumidor que tenemos es el que tiene que mandar, si el consumidor tiene esta predisposición al cambio de hábito en sus hábitos de compra, tenemos que reaccionar, tenemos que, no nos podemos casar con un modelo antiguo o un modelo anterior que nos ha funcionado bien hasta ahora, ¿no? Y quizá, quizá una reflexión final, yo creo que, digo, poniéndolo en muy pocas palabras sin una reflexión, este, la fórmula es innovarse o probablemente morir, como decías hace un rato, ¿no? La garantía de la permanencia y del éxito en los negocios tiene mucho que ver con la, con la innovación. Muy bien, Alex, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Let's Talk Marketing, gracias por tu participación y por todo lo que estás aportándole a la gente y recuerden mucho, amigos, lo que está mencionando Alex es adaptación rápida, innovación, disrupción y apertura. Yo creo que esos elementos, como los comentaste, son válidos. Gracias, gracias mi querido Alex por estar aquí con nosotros y yo los invito, amigos, para que sigan la programación de Proyecto Radio MX para que vayan entre rumies con mi amigo Jerry. Yo los espero el próximo viernes en punto de las siete de la noche con una emisión más de Let's Talk Marketing. Gracias mi querido Alex. Muchas gracias Héctor y gracias a Proyecto Radio MX. Muy bien, pues gracias, gracias a la gente que nos escucha, gracias hasta allá, hasta Australia, también gracias a, a, este, a toda la gente que nos está viendo. Abrazo y nos vemos la próxima semana. Esto fue Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Te esperamos todos los viernes de siete a ocho de la noche por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook Let's Talk Marketing. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.